Nos quedamos en Avilés, pero para hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con el antrocho. A ver, pregunto. ¿Quién le quita a una niña la ilusión de jugar al fútbol? ¿Quién le quita a un niño la ilusión de ponerse una camiseta con su nombre? ¿De entrenar en el campo? ¿De entrenar con los demás y como los demás? Bueno, pues no hay que quitarle la ilusión a nadie, porque en Avilés hay un equipo donde la diversidad es bienvenida. Tarde de entrenamiento en el campo del club de fútbol Estadion de Avilés y tarde de entrenamiento de uno de sus nuevos equipos que encarna los valores de lo que es el deporte, de la integración, de la diversidad y también de la solidaridad y la convivencia. Y todo gracias a esta mujer, a Desi, una mujer valiente e inconformista, Desi. Tú querías que todos tuvieran las mismas oportunidades de jugar al fútbol. Exactamente. A ver, el deporte es para todos. Estos niños y estas niñas querían pertenecer a un club. Querían pertenecer a un club, quieren ir como los demás y tienen el mismo derecho, creemos que tienen el mismo derecho. Hablamos de niños, niñas y también adultos con diversidad funcional. Sí, los hay desde los 11 años hasta los 46, me parece que tiene el mayor. Viene de años atrás buscando sitio, buscando hueco y cuando dimos con el Avilés Estadion no lo dudaron. Tengo una ilusión tremenda, entrenan dos días a la semana y se sienten ya parte de un grupo, se sienten como los demás. No, no son ya parte de los demás, ellos ya son parte del club. ¿Y tú cómo lo estás viviendo? Yo les digo a ellos que yo todavía no piso suelo, porque para mí era muy importante verlos así, verlos felices, ver a las familias que están felices. A ver qué tal se nos da. Las chicas también juegan al fútbol en el Estadion de Avilés, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta el fútbol. A los chicos de mi equipo les gusta muchísimo jugar. Así podemos entrenar un poco más. Y meter algún gol, ¿no? Ajá, para meter un golazo así ganamos. Adrián, tú tienes a tus hermanos que juegan al fútbol de toda la vida y tú también querías. Sí, yo juego al fútbol porque juego al fútbol en el equipo de Avilés Estadion. ¿Antes ibas a animar a tus hermanos? Sí. ¿Y ahora eres tú el protagonista? Sí. ¿De qué te presta jugar más? ¿Te vi antes que estabas de portero? Delantero. Ah, me meten los goles, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Bien. Estás muy contenta, ¿eh? Sí. ¡Mirlojo! ¡Mirlojo! No marches, ven acá, que nos dan con la pelota. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. Bueno, vaya zapatillas más chulas que tienes, ¿eh? ¿Vas corriendo para allá? Sí. ¿Que te toca? Vale, chao. Hola, Karin, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí, también jugar al fútbol también. ¿Qué prefieres? Tú tirar a la pelota, ¿no? Sí. ¿Y meter el gol? Sí. Bueno, pues que metas muchos goles, Karin. Padre. Mucha suerte. Mucha suerte, adiós. Adiós. José Manuel, enhorabuena por la sensibilidad que habéis mostrado en el club, por hacer felices a estos niños y a estas niñas, a estos chavales y chavalas. Sí, nada, a ver, nosotros, bueno, nosotros la filosofía que tenemos del club es que un club de fútbol en una ciudad no tiene que limitarse solo a lo que es el fútbol en sí y a darle espectáculo de tal, que también, pero debe tener más sensibilidad hacia problemas que hay en la propia sociedad donde subsiste el club. Entonces, bueno, este es un tema que llevábamos años intentando planteárnoslo y tal y tal. Entonces, este año coincidió que vino Desi y nos lo propone y entonces, vamos, vimos el cielo abierto, ni lo dudamos. Vienen en gran parte del Colegio de Educación Especial de San Cristóbal y tenemos también de la asociación Rey Pelayo vienen tres o cuatro también y luego alguno que viene suelto de por ahí. El entrenador que hemos propuesto es José Mosquera y luego está Monchi Reguero, que es el coordinador de la escuela del estadio y los demás son entrenadores de la escuela que vienen voluntariamente porque están disfrutando más que los críos. Al final es enriquecedor para ellos y para todos. Para todo el mundo, para todo el mundo. Yo ya te digo, es una de las cosas más bonitas que me han pasado en este club, te lo digo de verdad. ¿Puede ser un proyecto que crezca? Pues eso pretendemos y que nos copien. ¿Y que dé ejemplos? Y que dé ejemplos, ojalá, porque era una manera de crear una competición para ellos, de que disfruten porque ellos disfrutan entrenando, pero seguro que quieren competir también. ¿Todo jugador de fútbol quiere competir? Claro, normal, normal. Es lógico. Bueno, José, bueno, pues enhorabuena de nuevo porque es una iniciativa preciosa. Muchas gracias y muchas gracias por darnos cobertura. Impresionantes las caras de felicidad y toda esa vitalidad.